Para mi padre Para mi padre Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Por abajo le buscaba y nada A la bomba le chupaba y nada Entrechaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el catch me tocaba y nada Me bajaba y lo encubaba y nada Ay, que le pasa, que le pasa a mi camión No sé, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca Que le pasa, que le pasa a mi camión No sé, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Esta duración está de nueva pauta Yo soy PPG y los hijos de Miguel Laure Y vuelve la cumbia Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Yo estaba pensando, yo estaba pensando, yo estaba pensando Diz que ya era macho feo Yo le di a toda prisa y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar, pero en eso desperté Oí que comentaba, pobrecito Miguel Está bajo la cama, ¿qué le puede suceder? ¿Qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué supe si te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Te acabaste, te acabaste con la cama ¿Qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? Yo te supe si te bajas de la cama Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Te acabaste, te acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Por abajo le buscaba y nada A la bomba le chupaba y nada Encluchaba de revo y nada Revisé la batería y nada A su de taxón le tocaba y nada Me bajaba y no jugaba y nada ¡Ay!